Muy bien, tenemos el gusto, realmente un placer estar con nuestro amigo Mario Testino. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, tú tienes una vida súper agitada viajando por el mundo, tienes oficinas de trabajo en distintas ciudades importantes dedicadas a la industria de la moda, de la publicidad, de toda la movida cultural del planeta, pero siempre Perú te jala de vuelta. O sea, ¿cuál es ese vínculo, además de la familia, que siempre te hace volver a Perú? Mira, yo creo que cuando eres de un país te das cuenta de que es lo único que eres. Mi mamá me dijo cuando me fui a Londres, tienes que darte cuenta, nunca serás inglés y nunca volverás quizás a ser totalmente peruano. Yo me siento totalmente peruano, es increíble como escucho el nombre del Perú y es como que casi que te provoca llorar de emoción. No sé de dónde viene. Y hace unos, ¿cuándo fue la Olimpiada en Inglaterra? Hace dos años, ¿no? Que el comité de Olimpiadas le pidió a Vogue Inglés que haga un reportaje sobre las chicas, las famosas modelos ingleses, para ponerlo dentro de la Olimpiada y que un fotógrafo la fotografíe. Y Vogue dijo, ay, queremos que lo haga Mario Testino. Y le dijeron, ay, lo adoramos a Mario, pero Mario no es totalmente inglés. Entonces, y eso me hizo pensar mucho, ¿no? De que, ¿de dónde soy? Yo soy de acá. Y aparte, no solamente este vínculo increíble que has manejado con el Perú, sino que a través de tu arte en sitios como Mate, por ejemplo, es una manera de mantener el vínculo ya con una cosa tangible como el museo. Mira, yo nunca pensé en abrir un museo y la verdad que voy aprendiendo conforme voy. Por eso ahora hemos hecho un upgrade, digamos. Hemos tratado de elevar el nivel de este sitio, porque cuando lo hicimos al comienzo fue una consecuencia de eventos, ¿no? Como que yo me compré un sitio acá cerquita y mi amigo que me estaba ayudando me dijo, ay, ¿por qué no compres esta casa que no cuesta nada? Porque nadie la quiere, porque es un elefante blanco. Por supuesto que no costaba nada, pero yo no me imaginé lo que iba a costar el restauro, porque no tenía ni idea de que había que restaurarlo conforme la ley, ¿no? Que no puedes cambiar nada. Y quizá por eso es que nadie la quiere mucho. Pero bueno, conforme fui haciéndolo, yo pensé usarlo un poco como depósito para mi trabajo, para traerlo que viva al Perú. Y mis amigos me dijeron, ¿cómo puedes hacer eso? Tú tienes que abrirlo al público y enseñar lo que tú has hecho. Porque el peruano en esa época, cuando yo me fui, teníamos un complejo de inferioridad. Hoy en día yo creo que ha cambiado, que el peruano se siente mucho más, ¿no?, como poderoso, orgulloso de lo que es, ¿no? Pero en mi época no era así. Y mis amigos me dijeron, tienes que enseñar que con tu lucha y tu perseverancia has conseguido esto. Entonces decidimos abrir el museo y es increíble, porque de nada tengo una responsabilidad enorme. Entonces lo que es hacer un museo es como que tienes que estar pensando, ¿qué vas a exponer? ¿De dónde vas a sacar la plata para exponer? ¿A quién vas a mandar? ¿Qué taller educativo vas a hacer? Es como que un montón de cosas. No es solamente colgar la foto. Olvídate. De un día a otro me dijeron, ah, necesitamos una tienda en el museo. Hay que diseñar productos. Y yo como que, pero yo no soy un diseñador de productos. Pero estoy feliz de estar acá y de hacerlo crecer. Quiero hacerlo crecer más. Me imagino que es como mi retorno al Perú de una manera u otra, ¿no? Y además no solamente es una sala de exposición y restaurar arquitectónicamente una casa, sino también toda la movida cultural y todos los talleres que mucha gente de repente no conoce mucho. ¿Cómo ves los logros de Mate hasta ahora y qué es lo que viene? Mira, lo que nosotros tratamos de hacer es de educar en diferentes niveles. Uno, yo creo que yo he crecido en este país. Bueno, mi época era diferente quizá porque nosotros teníamos, si queríamos ir a ver una película interesante, tenías que ver una película de 10 años antes porque las cosas no han llegado, ¿no? Así es, está claro. Hoy en día todo llega. Pero, por ejemplo, me doy cuenta que no todo el mundo tiene posibilidad de ver a Hamidou Maiga, por ejemplo, un fotógrafo de Mali en África. Y me gusta la idea que yo voy descubriendo cosas y las voy trayendo. Entonces, cada exhibición que hacemos, lo de maestro, Hamidou Maiga, el fotógrafo africano, era parte de Maestros de la Fotografía, que es una serie que hacemos sobre fotógrafos considerados los maestros. Pero, paralelamente a eso, hacemos talleres que enseñan fotografía, arte, o dependiendo de qué cosa es la exhibición que tenemos en ese momento, hacemos un taller de acuerdo. Ahora, estos talleres son hechos para gente normalmente entre 14 a 18 años, ¿no? Más o menos ese es nuestro target de juventud. Pero, por ejemplo, hicimos otra exhibición de José Vera, que fue uno de nuestros alumnos, uno de nuestros artistas que mandamos a Delfín. Delfín es una residencia en Londres que abre la puerta a unos 15 museos alrededor del mundo para que ellos seleccionen a un artista que mandan y que se queda en esta casa, en Londres, en esta residencia, y que ellos les abren las puertas a que vean todo lo que hay relacionado al arte en Londres en esas tres semanas, ¿no? Lo llevan a museos, a colecciones, los presentan a curadores, los exponen a cómo vive un artista en Londres. Y eso fue a través de Mater. Exacto. Mate organiza esto con Delfina, por ejemplo. Es una de nuestras cosas, ¿no? Te estoy tratando de dar ejemplos diferentes de cómo hacemos la educación. Por un lado, tenemos a los chicos jóvenes de escuelas locales que vienen acá a estudiar. Por otro lado, mandamos a un artista a hacer un tipo de estudio a Londres. Cuando este artista vuelve, hace una exhibición acá. Y él escogió en su exhibición una obra relacionada al bolero, a un bolero en preciso. Entonces decidimos hacer clases para mayores, para gente mayor que venga a cantar boleros o a bailar boleros. Porque yo creo que la educación tiene que ser a todo aspecto, ¿no? De todo nivel social, de toda edad. No hacer límites porque me parece que ahí no hace el museo lo que al museo le corresponde hacer, ¿no? Y además estás incorporando otro tipo de cosas como lo del traje. Eso de incorporar parte de nuestra cultura andina o peruana el tema de los trajes que son impresionantes. Es muy interesante. Cuando yo hice Alta Moda, que es esta exhibición de trajes que yo fotografié, todos los trajes típicos de la región del Cusco, no todo el mundo estaba seguro que iba a ser un éxito. Porque la gente está acostumbrada a ver esos trajes cuando va al Cusco o cuando va a la montaña. Pero nunca se habían visto estos trajes sacados de la montaña y puestos en un estudio. Y puestos de una manera que los puedes analizar y ver el trabajo que entra dentro, la creatividad. Y tengo que decir que fue una de las exhibiciones más exitosas que tuvimos acá, que después viajó a otros países y que ahora viene como una exposición permanente. Tú sabes que nosotros, para que funcione el museo y que pueda ser vendido internacionalmente, tienes que tener algo que sea permanente. No puedes basarlo solo en exhibiciones temporales porque las agencias no consiguen vender una cosa temporal. Entonces, por eso es que creamos en verdad una colección permanente de mi trabajo que sirva como plataforma para ayudar a otras cosas que salgan adelante. Y tengo que decir que los trajes es algo que no solamente me ha conectado a mí con mi país, pero creo que ha conectado a muchos peruanos con lo nuestro, ¿no? ¿Cómo hacer para que nosotros comencemos a mirar lo que tenemos y no lo que no tenemos? Que es una cosa un poco, es un trabajo extensivo para hacer, pero que puede comenzar quizá por ahí, ¿no? Y además también te permite esa renovación, el hecho de poner los maniquís y todo eso. Bueno, este año, mira, yo hace mucho tiempo, desde que comencé a fotografiar estos trajes, tengo un sueño del museo al traje, porque en New York tú vas al Metropolitan y tienes el Costume Institute, que es un instituto donde coleccionan trajes, ¿no? Ropa. Porque la moda por muchos años no era considerada al mismo nivel artístico que la pintura o las artes plásticas. Pero hoy en día, tú has visto la exhibición de Alexander McQueen en el Met, fue la exhibición que tuvo más visitantes en la historia, creo que, del museo. Es interesante cómo la moda es la expresión más básica que cualquier persona tiene, tú, yo y cualquiera, vistiéndonos en la mañana, expresamos cómo nos sentimos, cómo pensamos, qué colores nos gusta, nos gusta más corto, más largo, es una expresión personal, ¿no? Y entonces yo pienso que en el Perú es una pena, bueno, sé que hay sitios que hay, pero en Lima me gustaría tener un museo al traje. Nosotros tenemos la más grande variedad de trajes en todas nuestras regiones. Yo solamente he hecho el Fusco, me encantaría hacer todas las otras. No, el nivel de bordado, de detalle, es una joya. Exacto, y entonces en esta reapertura que hacemos al museo, hemos incluido un par de trajes dentro de la exhibición de las fotografías de los trajes. Porque la verdad que lo puede ver en la foto, pero ver en verdad el traje es como que ¡guau! Exacto. El tema de la gala, o sea, la idea además de promover y de también celebrar todos los éxitos que tiene Mateo como institución, es un poco poner a Lima en el mapa de gran ciudad, ¿no? En Sudamérica hay como que ya algunos íconos claves como Buenos Aires, Río, Bogotá, pero queremos poner a Lima como el punto. Y quizá, mira, yo me fui hace 40 años buscando algo y me doy cuenta que vuelvo a Lima y lo encuentro acá 40 años después. La gentileza de la gente, nuestra comida, nuestros colores, nuestra vida, el nivel de vida, el nivel humano, nuestros jardines, nuestros mares. O sea, tenemos una suerte increíble en una ciudad cosmopolita al lado del mar. Bueno, hay río de Janeiro y no seremos el lado tropical, pero ya vi tanto el trópico que ahora quiero el desierto. Claro. ¿Y por qué no, no? Entonces, es verdad que la gala sirve para varias cosas. Por un lado, sirve para ayudar a que el museo recaude fondos. Nosotros tenemos un comité de damas, las damas Mate, que son 10 mujeres peruanas que son muy generosas porque pagan los talleres educativos donde vienen estos chicos que te decía entre 14 y 18 años. Pero ellas también me ayudan a organizar esta gala porque hay que vender las entradas y ellas son las que... Es una gala profunda, es una fiesta profunda. Es una fiesta profunda para recaudar fondos para que nuestro programa educativo y cultural crezcan. Por ejemplo, el año pasado traje a Beatriz Milíazes. Es una artista muy conocida, brasilera, famosísima en el mundo. Por ejemplo, ella vino a hacer un taller donde los artistas jóvenes le presentaban su trabajo y ella les daba una opinión de qué tenían que hacer, qué cosa sería mejor, qué no hacer. Esto no es una clase, digamos, no es un curso, pero es un taller, otro tipo de taller. Yo tengo oportunidad de hacer esto con mucha gente. Quiero traer a más gente así. Quiero mandar a más gente a estudiar fuera. Tengo la residencia de Delfina, pero tengo el centro de fotografía en New York que también estaría interesado en que les mande a alguien. ¿Por qué no? Pero todo esto hay que recaudar fondos para que sea posible. Entonces, la razón principal para esta fiesta benéfica es eso, recaudar fondos. Pero, como para hacer esto tengo que traer a gente y hacerlo, ¿no? Tengo que traer un evento. Traigo un cantante ahora que va a cantar en la noche. He traído a Demi para que esté presente. He traído a otra gente que va a estar presente porque tengo que... Me he dicho, si lo voy a hacer, lo voy a hacer lo mejor posible. ¿Y por qué no volver Lima a la capital social de Sudamérica? La capital cultural, ¿no? La capital donde pasan cosas y donde uno quiere ir. Yo nunca he sido un turista de aventura. O sea, me gusta el Cusco, me voy dos días. Pero no me voy a ir con una mochila, ¿no? Yo soy un turista urbano. Y Lima es un destino urbano. Pero como nosotros tenemos Machu Picchu, nadie se ha preocupado en promover Lima como un destino urbano. Pero ahora con la comida y quizá añadiendo otras cosas, se puede volver. O sea, tenemos, como dices tú, las playas que son increíbles. Tenemos también historia, ¿no? De todas las épocas. Y aparte que tú vas a visitar la sierra, ok, vas a Machu Picchu, vas a Cusco y ves la arquitectura. Pero los goodies, las cosas increíbles, están en los museos en Lima. Así es. Así que, bueno, yo creo que vamos en ese camino. O sea, yo creo que en Lima... Así es, pero... Como ya hay turismo gastronómico, hay gente que solo viene a comer increíble. Y esos son los que se quejan de que no hay mucho que hacer. Entonces, creando espacios como este y eventos y más actividad, se vuelve mucho más interesante la ciudad. Marta Sustino es uno de los, tal vez, top dos, tal vez, el top photographer en el mundo, diría. Es divertido hacerlo con él, porque él puede, literalmente, o sea, él puede traerlo de ti. Y él es tan agradable. Él es tan agradable. Él es tan agradable. Él es tan agradable. ¡Gracable! Y literalmente, no hay muchas personas mejor que Mario. Quiero decir, él está en el top de sus juegos, así que fue un honor extremo trabajar con él. Y me gustaría hacerlo de nuevo. Sí, él es uno de nuestros peruvianos. ¡Absolutamente! Muchas veces me ha pasado, y te lo he comentado, en otros momentos de nuestro trabajo en Hollywood, prácticamente a veces eres como un embajador. O sea, la gente, cuando les hablamos de ti, se derrite en hablar de cómo les gusta trabajar contigo. ¿Te has sentido así en algún momento, una especie de embajador, de alguna manera? Mira, me siento así todo el tiempo, ¿no? Yo creo que en Inglaterra dicen, you fly the flag. Y yo creo que yo llevo mi bandera bien puesta desde el primer día. Creo que soy uno de los pocos fotógrafos que cuando las revistas hablan de mí, siempre dicen, el fotógrafo peruano. Y eso es algo que, bueno, no solo eso, a veces dicen el legendario, el... El fabuloso. El fabuloso, ¿no? Pero siempre lo traen al Perú. Y tú sabes de que es muy interesante porque en el mundo hay un amor por el Perú raro. Por ejemplo, en Inglaterra hay Paddington Bear. Exacto. El oso que viene del Perú. En Francia, que son los más locos, hay expresiones como, sepa el Perú, no es el Perú. Cuando algo no es muy bueno, no es el Perú. No es como que el Perú es, wow, la gloria. Y entonces, no sé, yo creo que viviendo afuera tantos años, viendo lo que tienen los otros países, me doy cuenta que el Perú tiene una cosa maravillosa. Y yo creo que nuestra mayor magia es la gente. Exacto. El calor humano en el Perú es una cosa increíble. Una energía especial, una vibra. Muy especial, sí. Bueno, volviendo a tu... Yo he tenido la oportunidad ahora de ver un poquito de tu equipo trabajar acá en Perú. ¿Cómo se divide tu día de trabajo? O sea, ¿tiene gente en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, acá? ¿Cómo es eso? Mira, lo que pasa es que tengo un equipo que viaja conmigo porque yo comencé como fotógrafo, pero creé una compañía que se llama Mario Testino Plus, el signo más, que es todo el equipo de gente que hace el trabajo alrededor de la fotografía. Por ejemplo, hoy en día, si yo voy a hacer una campaña publicitaria, ya no es solamente la foto, tengo que hacer la foto, tengo que hacer la película. Nosotros diseñamos cómo se va a ver en la revista, hacemos las redes sociales, hacemos la prensa, hacemos eventos, hacemos los behind the scenes, filmamos, fotografiamos. O sea, damos un servicio de 360 grados. Entonces, yo tengo que viajar con un equipo más o menos de seis a ocho personas todo el tiempo. Damos el servicio en todas partes del mundo. Yo, cuando comencé mi carrera, me di cuenta de que si me quería quedar en una ciudad, tenía que hacer trabajo de alto nivel y de menos nivel, porque no hay alto nivel tantos. Yo decidí, me voy a mover y voy a cambiar cómo funciona el negocio y ir a New York para hacer el trabajo acá, a Los Ángeles para irse, a Milano para ir a la otra. Es un ritmo de vida que no creo que mucha gente quisiera vivirlo. A mí me gusta. Lo hago cada cuatro días, estoy en un avión, hace 25, 27 años. Y me gusta, ¿no? Entonces, es verdad que tengo un equipo en Lima porque Mate se ha vuelto muy importante para nosotros. Tenemos, soy presidente del World Monument Fan Perú, así que también llevamos ese lado de incentivar la conciencia sobre monumentos históricos y tratar de conseguir que nos den el dinero para recuperarlos. Y ahora comienzo los parques. Teresita, que dicen, recuerdo de mi madre, que voy a hacer parques para niños en sueños desfavorecidas, de gente de nivel bajo, para tratar de ayudar en lo que es la infancia. Creo que es muy importante que la infancia tenga el juego, porque el juego trae felicidad y felicidad trae una base sólida para la vida. Y, por otro lado, tengo mucho negocio en París, en Londres, en América. Entonces, tenemos equipos que trabajan en diferentes lados, algunos fijos, otros que los tomamos en freelance. O sea, que yo me imagino que tú abres tu computador, tu mail en la mañana y debe ser 200 mails por día. Exacto. 200 es un día calmo. Pero, ¿sabes qué es raro? Porque tengo capacidad... Mi mamá siempre me decía, tienes una capacidad para... Yo hablo cinco idiomas y en mi oficina a veces se quedan sorprendidos porque pasas de un teléfono a otro, en un idioma, otro idioma. Pero para mí es normal. Y tengo, gracias a Dios, una capacidad para delegar. Creo que delegar es una cosa difícil porque tienes que creer en la persona que le estás hablando que lo va a hacer bien, ¿no? Y así abarco más. Ahora, te voy a decir, tengo 61 años y muchas veces me pregunto de qué me sirve todo lo que he hecho si trabajo más de lo que trabajaba cuando tenía 25. O sea, no entiendo el... Y esto me lo hago yo a mí mismo, ¿no? Mira, por ejemplo, lo del parque se presentó porque Natalia Bodanova, que es una modelo rusa, ha hecho 173 parques en su país con una fundación que ella tiene que se llama Naked Heart Foundation. Y ella me pidió si yo podía donar la posibilidad de que alguien compre para que yo le haga un retrato en una subasta, ¿no? Y pagaron mucho dinero. A veces me cuesta hasta el trabajo decirlo porque es un poco exorbitante. No es porque me querían solo a mí, pero querían donar a Rusia porque eran rusos. O sea, una persona X quería que tú le tomes una foto y pagaban por eso. Exacto, y pagaban por eso. Entonces, en el primero, cuando lo hice, Natalia me dijo, ven conmigo a Rusia para que veas el primer parque que voy a hacer con la plata que tú has generado. Y era un hospital de niños con cáncer. No sabía ella dónde era porque en Moscú es más difícil que las otras ciudades y cuando llegamos era un hospital de niños con cáncer. Y mi hermano murió de cáncer a los 10 años. Y para mí fue un shock. Y fue como una... Me abrió la cabeza. Un despertar. Un despertar. Hace dos años Natalia me volvió a pedir que la ayude en Mónaco. Porque muchos rusos viven en Mónaco. Hice un evento. Y para levantar fondos y la ayudé. Y la verdad que levantamos tanta plata que yo le dije, mira Natalia, yo feliz, pero yo necesito que tú me des un poco de esta plata porque yo no soy ruso. Y yo quiero hacer esto en mi país también. Claro. Y me dio un porcentaje. Y ese es el que abro ahora. Y ella llega mañana para abrirlo conmigo. En Cusco. En Urubamba. Y la idea es hacer esto regularmente. Claro, ya estoy viendo el segundo. O sea, no tengo... El dinero que me ha dado no es ilimitado. He tenido la suerte en este de Urubamba que tanto la compañía Sura son los que me han dado todo el apoyo y me han... Ellos han manejado todo lo que es la construcción, toda la logística. Claro. Y la municipalidad de Urubamba han dado también el apoyo, dinero, el espacio, mucho. O sea, son esfuerzos... En conjunto. En conjunto. No es algo que yo hago solo. Pero no me molesta ser el generador porque por mucho tiempo me he dado cuenta que la calidad la hago porque me piden ayudar y que ya soy un hombre grande y que quizás tengo también yo que ser el generador, ¿no? El impulsador. El impulsador. Y entonces espero poder conseguir otras municipalidades que se unan al esfuerzo y no solo municipalidades, sino que estoy pensando que todas estas zonas desprivilegiadas tienen industrias en las mismas zonas que quizás son sumamente poderosas y que quizás ya pueden ayudarnos. Claro que sí, porque la idea también es de... Yo creo que una de las frases más bonitas que hay es que el éxito es para compartirlo, ¿no? O sea, si tienes la manera de hacerlo... Bueno, yo aprendí una cosa que me tomó mucho tiempo porque cuando yo comencé en Londres todo lo hacía para pagar mi renta, para poder tener dinero para comer y vestirme, que siempre me ha gustado vestirme. Bueno, por algo seré fotógrafo de moda. Pero me tomó mucho tiempo darme cuenta que el dar te da mucho más placer que el recibir, ¿no? Porque yo antes pensaba, ay, yo, yo, yo. Y el momento que comencé, yo vengo a veces acá al museo y veo a la gente tan feliz y digo, guau, qué increíble. Pero yo no tengo nada que aprovechar acá, no, porque no voy a ver mis fotos. Es como que es interesante ese ejercicio. Y es bueno que lo hacía, además, como hablábamos hace un ratito, como embajador, o sea, en todo el mundo, llevando un poco la marca Perú, no oficialmente, las cosas que se están logrando son buenas, ¿no? Y combate increíble. Ahora, viendo sus fotos acá, y mucha gente siempre se pregunta, ¿cuál es, qué cosa es la mágica que tiene Mario de lograr esos resultados? O sea, ¿cómo es una sesión con Mario? Soy peruano y esa es la mágica. No, mira, yo me he dado cuenta de que a mí, yo, si no hubiese sido fotógrafo, hubiese sido actor. Porque me encanta el actuar, ¿no? El bailar, el gritar, el saltar, el, no sé, como que, y yo creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con que soy abierto y me he entendido de que cuando llegamos todos a trabajar, todo el mundo está preocupado si va a salir bien, si no va a salir bien, me muero, qué miedo, si esta persona será un horror, o pesada, o mala, y yo creo que cuando rompes el hielo haciéndote tú el hazme reír, como que todo el mundo se relaja y todo el mundo... Entonces, yo comienzo mis días riéndome de mí mismo casi, ¿no? Como haciendo bromas de... O sea, si tienes un actor que es introvertido o que tiene fama de ser medio antipático, tú entras a romper... Exacto. Y la otra cosa que me he dado cuenta es como la televisión, ¿no? Entonces, yo no soy presentador de televisión, pero me entrevistan todo el tiempo. Imagínate que cuando yo comencé, cuando las modelos se volvieron famosas en los años 90 y ya no les podían entrevistar más, decidieron, vamos a comenzar a entrevistar a la gente alrededor. Entonces, los fotógrafos eran uno de ellos. Nosotros fotografiamos a las chicas y comenzaron a ir a donde los fotógrafos, pero nadie quería hablar. Y entonces, yo dije, yo puedo hablar en cinco idiomas. Ustedes tenían las filas de las cámaras entrevistándome después. Y es como una preparación y me hizo darme cuenta de que la única manera para poder romper el hielo con quien sea es siendo tú. No haciendo el show, no haciendo ese show falso de que no es no. Es ser tú. Y el ser yo, quizás es lo que desarma a la gente. Y bueno, tengo cosas que me interesan que a la gente siempre les llama la atención. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el cuerpo humano porque encuentro de que esa perfección la tienen muy pocas personas, ¿no? Todos luchamos con la barriga, la esta, la otra, y después llegan esas personas que son perfectas. Y me hacen de mentira. Exacto. Entonces, yo siempre les digo, ay, quítate la camita, quítate la palda, quítate. Entonces, como eso también crea un ambiente de risa y de deseo, como la que la gente quiere desnudarse. Tal es así que comencé mi serie en Instagram de las toallas. De las toallas, que has calateado todo el mundo. Exacto. Y que suele existir. La gente, yo me doy cuenta, cuando vienen a trabajar conmigo, todas las actrices ven la ropa para la foto, todo está bien, la portada, pero el momento que les digo, quisieras hacer una toalla, es como que les has dado el Oscar. Claro, esa cosa de soltarse y hace que todo fluya perfecto y se crea la magia. Bueno, y aparte, no hay que olvidarse de que uno es una mezcla de tantas cosas. Cuando yo crecí acá en Lima, la idea era que uno tenía que tomar una ruta. Tú eras clásico, entonces te vestías así, te hacías el pelo así, tu carro era así, tu casa era así, tu club era este, tú, ¿no? Y yo he aprendido en el mundo de que la verdad, eso no existe. No hay nadie que es una cosa, todos somos una mezcla de cosas. Y yo he aceptado todas mis cosas, entonces como que este juego que puedo ser un poco inglés, un poco peruano, un poco americano, un poco francés, un poco hablo los idiomas, puedo ser elegante, pero puedo ser también completamente chavacano, puedo ser, puedo hacer reír, pero puedo ser súper serio. Entonces todo esto yo creo que ayuda a crear, porque cuando tú estás en una sesión de fotos, tú no solamente tienes que ser creativo, o sea, yo sé, yo te puedo decir a la chica, ese maquillaje no está bien, sácale arriba, mételo abajo, el pelo, bájalo acá, súbelo acá, no me gusta, más liso, más rulo, la ropa, el zapato, todo eso lo puedo hacer, pero encima de todo eso, puedo también decirte, no, eso no es bueno para ti, eso sí, la luz es así. Y solamente es tu intuición, es mi intuición, pero la sigo ciegamente, y bueno, tengo 35 años de experiencia, ¿no? Y lo que me parece difícil, cuando estuvimos en Los Ángeles y un poquito vi que estaban retocando una sesión, este, increíble, este, para Pee Magazine, ¿cómo sabes que la foto que vas a publicar es la foto? Porque tomas cientos de fotos de una sesión. Bueno, ahora ya no tomo tantas, lo he reducido, porque me he dado cuenta que al final la primera foto muchas veces es la mejor foto. Y después he pasado horas tratando de conseguir una foto que no existe y que no existirá nunca. Entonces, he decidido que lo puedo acortar, pero no hay que olvidarse que tengo experiencia en Inglaterra, en Francia, en América, en Perú, y el otro día le decía, vino a verme una tía acá a la apertura de Mata el domingo pasado, que debe estar en sus 90 años, ¿no? Me dijo, qué monumental es tu museo. Le dije, tía, no sabes cuánto tú has influido para eso, porque tú me has criado cuando eras niño, he crecido contigo y tantas cosas que te he visto hacer de niños me han afectado, ¿no? Que la gente no se da cuenta. Tiene un impacto. Todo el mundo tiene un impacto, mis amigos del colegio han tenido un impacto, mis amigos de la universidad, toda la gente con la que pasa, lo que pasa es que yo he sido el que he tenido que lucharla porque estaba en un país extraño, no tenía ni familia, ni comida, ni departamento, tenía que luchar. Y vivías en un hospital abandonado. Sí, al principio. Wow. O sea que le hemos luchado y yo, una vez que comienzo a hacer algo, yo no me quiero quedar en el ser el mediocre, en mi vida quiero ser el mejor. Por eso quizá no comienzo ciertas cosas, porque sé que nunca lo seré. Bueno, para terminar, ¿qué sigue en tu carrera, Mario? ¿Cuáles son los pasos? Mira, estoy en un momento de transición porque me proponen muchas cosas hoy en día relacionadas a cosas que no tienen nada que ver con fotografía. Porque creo que mi nombre ha crecido y quizá por medio de lo que he hecho en mi carrera, que tiene tanto tiempo, tengo 35 años de carrera, me proponen hacer hoteles, me proponen decoración, me proponen televisión, me proponen muchas cosas. Entonces, la verdad que estoy en un momento en el qué será, pero me doy cuenta de que tengo que tener cuidado porque tomo demasiado. El otro día, entre la apertura del nuevo mate, la gala, el parque, la gente que viene de afuera, más mi trabajo de diario que no puedo decirle a todos mis clientes, estoy en el Perú por 10 días así que no puedo trabajar. No, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para hacer mi gimnasia, para las 6 y media estar listo para poder estar para las 9. ¿Me entiendes? Es como que... Es un laboraje. Entonces, tengo que ver cómo editarlo, pero por el momento creo que dar es lo que me está excitando, es lo que me llama más que nada. Bueno, gracias por eso, Mario, y por nunca dejar el vínculo con el Perú. Mi país. Con nuestro país y hagamos... Nuestro país, ¿verdad? Exacto. Hagamos de Lima la ciudad más cool de Sudamérica, entonces. Exacto, esa es la idea. Ok, prometido. Y ya lo es. Ok. Gracias, Mario, es decirle un placer. Gracias. 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 ¡Gracias!